El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo me ha puesto aquí en lo que voy a ministrar ¿Vale? Lo que he recibido de Dios Es algo que ya han conocido Algo que han escuchado Pero creo que la palabra siempre hace festo ¡Adiós! ¿Cuántos necesitan hoy la palabra de Dios? Pueden levantar sus manos Y gritaron fuerte ¡Amén! ¡Amén! Ya están 2 o 13 minutos Pero dejadme lo que el Espíritu Santo Me ha puesto en el corazón Compartirlo con la Iglesia de Villaverde Dice la historia En el libro de Marcos Que Jesús manda a sus discípulos Y cuando les manda le dice Pasar a la otra ribera Todo lo que yo me ha ministrado El Espíritu Santo ahí es lo que voy a ministrar ¿Vale? Todo se ha expirado ahora mismo Me dice que al momento Dice que cuando ellos montan en la barca Dice Están disfrutando Dice Pero de repente Porque hay repente Me ha dicho el Espíritu Santo Que diga en la Villaverde Hay repente Es que nadie espera Sí, señor Hay repente Es que nunca va a llegar a tu casa Hay repente Es que nadie cree Que nunca va a venir Pero dice Pero de repente Dice la palabra Cuando los discípulos Vienen de un día de éxito Cuando los discípulos Vienen de un día de victoria Cuando los discípulos Vienen de un día disfrutando Dice Pero de repente Su mensaje era Pasada a otra ribera Iban a haber algo glorioso En la otra ribera Pero en medio del mar Dice De repente Se levanta la gran tempestad Dice Y era tan fuerte Que dice Que entraba dentro Las olas y el agua de la barca Pero me llama algo la atención Dice Pero ellos no dejaban de remar Gloria a Dios ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un mensaje Ellos tenían una visión Es que Jesús les dijo Pasar a la otra ribera Hoy tengo una palabra de Dios En repente ha podido venir a tu barca En repente ha podido venir Pero te tengo que decir Pero te tengo que decir Y eso de Villa Verde Lo dejes de remar ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha levantado algo Pasemos a la otra ribera Pero ellos no dejaron de remar La primera vigilia Y estaban remando A la segunda vigilia Pero estaban remando A la tercera vigilia Pero estaban remando Pero dice la palabra Pero la cuarta vigilia Porque te tengo que decir algo Las tormentas no son para siempre Las olas catón no son para siempre Tienen tiempo donde van a parar Pero me llama algo la atención Como hubo un repente También hubo un repente A la cuarta vigilia A la cuarta vigilia Hubo un repente Y dice la palabra Y se presentó Jehová En esa fatiga Se presentó Jehová Y le dijo Tener ánimo Amén Aleluya Y le dijo Tener ánimo No le dijo Cualquier cosa Sino le dijo Tener ánimo Yo tengo una palabra De Dios Para la iglesia De Villa Verde No sé en qué vigilia estás No sé si estás en la primera No sé si estás en la segunda Y estás a punto de tirar la tobaña Yo te animo No Coge el remo Tu casa te necesita Sigue remando Gloria No sé si estás en la tercera Y estás diciendo No lo entiendo Tantes preguntas No las entiendo No veo salida Por ningún lado Solo veo tormenta Solo veo que hay un mundo Que el himno Sigue remando Porque tengo una noticia De Dios En mi fuerte vigilia Se va a presentar Dios En tu marca Y te va a decir Que es ánimo 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 Porque te tengo que decir algo A la cuarta vigilia Va a parar Dios En la tormenta Aleluya Yo no creo Que a la cuarta vigilia Dios se va a presentar En tu marca Y yo tengo una palabra De corazón a corazón Que me ha venido Ahora espinada ¿Cuántos necesitan Que Dios se presente En su marca? Aleluya Aleluya Yo necesito Que Dios se presente En mi marca O no sé si estoy En la segunda Pero tengo que aguantar O tengo que pasar A la tercera No me tengo Que desanimar Rafa No me tengo Que venir abajo Iglesia de Villa Verde No tengo Que dar un paso Hacia delante Tengo que dar un paso Hacia delante Sigo rebando ¿Sabes por qué? Porque sé algo Cada cuarta vigilia Se va a presentar Jehová Y yo te digo Que se presentó Jehová Y le dijo Tener ánimo Yo soy Ay que bien Y el Dios El Dios soy Se ha presentado Hoy en Villa Verde Y te ha dicho Siga votando Porque me ha presentado Yo en tu casa Me ha presentado Yo en tu familia Me ha presentado Que yo en los tuyos Y voy a decir Viendo Venente El Dios soy Estoy con ellos Aleluya Aleluya Aquí está Dios Amén Porque te tengo Que decir algo Como se presenta Dios en medio De tu barca Dios va a parar Toda la tempestad Amén Y donde no ves salida Te prometo Como que vive Dios Que vas a pasar A la otra primera Gloria a Dios No te vas a quedar En medio De esa tempestad No te vas a quedar En medio De esa tormenta No te vas a quedar En medio De esa lluvia No vas a estar Con fatiga Dice Remamos con fatiga Pero a la cuarta vigilia No A la cuarta vigilia Se presentó Se presentó en él Y los discípulos Empezaron a alabar a Dios Empezaron a glorificar a Dios Pasaron a la otra ribera Y en la otra ribera ¿Sabes lo que había? Gloria 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 Y hoy te animo Iglesia de Villa Verde No está todo acabado Oh A la cuarta vigilia Lo creo como que vive Dios Que ese Dios se va a presentar en tu casa Y te va a decir esta palabra que necesitas Villa Verde Y sabes la palabra que necesitas Ánimo Amén Dice la palabra del Señor En el segundo texto Yo voy a decir lo que Dios me ha dicho Que ahí de repente Dice Había Había un barco Gigante Hermanos Y ahí estaba Pablo Que estaba preso Con muchos presos Dice Y de repente Dice El barco se chota Había una piedra en medio del mar Dice Empieza el barco a hundirse Empieza el atirar en las paletas Porque tengo que decir algo Tú eres de Dios Amén No lo crees Tú eres de Dios Amén En que a veces creas que tu barco se va a hundir Te prometo como que vive Dios Que en tu barco está Dios Amén En que creas Que en que tires alguna paleta En que eches alguna lágrima En que el corazón he herido Porque todos tenemos preguntas Todos tenemos heridas Todos tenemos por qué preguntar Todos hemos llorado Todos hemos gemido Pero te prometo como que vive Dios De mi propia experiencia Que en mi barco Nunca me ha faltado Dios Gloria a Dios Y dice Y dice Y vente Los capitanes Los generales Empezaban a decir Bueno Tiramos ahora todo Y caminamos presos Y dice Pero Pablo Dice una palabra El Dios de quien soy Ha estado toda la noche conmigo En que a veces no veamos a Dios Te prometo que está Dios con ti Amén Siento Dios amor En que a veces no veas a Dios Y digas ¿Dónde está Dios? Te digo que está el curado Santo El que soy El que el siglo Me ha dicho Tener ánimo Nada va a suceder Gloria a Dios Tener ánimo Le dijo el mismo Dios Ha estado toda la noche conmigo En que el barco su tía En que no vivían los capitanes Ni los generales Ha ido por ningún lado Un preso llamado A la de la moto San Pablo Le administró el mismo Dios Y le dijo Eh Anuncia que tenga el ánimo Que nada va a suceder Yo te tengo que decir algo Ten ánimo En tu marco está Dios Amén Es verdad que a veces es difícil Es verdad que a veces estamos a punto de tirar la tobaria Es verdad que el 12 de septiembre Voy a hacer 18 años sirviendo al Señor Voy a Dios 18 años Parece que hasta ayer Me levantaron los obreros 18 años Entre candidatos obreros Hermano Ramón Ha sido nuestro profe Santo 18 años sirviendo al Señor Cuantas veces Antonio Hemos pensado Y hemos entendido Que no entendemos Que nos ha presentado Dios a mi casa Aleluya Y nos ha dicho En el ánimo Yo soy Amén Yo puedo fallar como hombre Y esperas de mi algo Y te puedo fallar como hombre Pero hay uno que nunca faria Y me ha dicho Ten ánimo Yo estoy contigo Amén Que bueno es el ánimo Amén El ánimo Hace pasar las barreras Santo El ánimo No ves kilómetros Para alcanzar algo El ánimo Da fuerza Para seguir caminando Gloria Que tendrá el ánimo Hermano Que el que está animado Anima a otros Sí señor Por eso te digo Necesitas animarte Para tu casa Gracias Amén Por eso te tengo que decir algo El tercer texto Y te dejo Gracias Porque tengo que decir algo Los tobias y los amadas Siempre lo ofendré Que siempre están desanimando Al pueblo Sí señor Siempre todo lo ven mal Pero también tendremos Dentro de las iglesias A hombres que animen Aleluya Dice que le preguntan ¿Qué tal está mi pueblo? Neemías pregunta Y tengo que decir algo Hoy más que nunca En la iglesia de Villaverde Hay muchos neemías Hay muchos neemías Que preguntan ¿Qué tal está mi pueblo? Dice Irán Afrenta Los muros quemados Las puertas Derribadas Pero que tendrá el ánimo Que el ánimo No ve kilómetros Muy bueno El ánimo No ve barreras Tiene que pasar un río Tenía que pedir una carta Tenía que pedir material Pero que tendrá el ánimo Hermanos Que el ánimo Todo lo ve fácil Gloria a Dios El que está animado El que está animado Hermanos El que está animado ¿Qué tendrá? Señor Que restaura a los demás Señor Y algunos que dirán ¿Qué dice? Sí Todo lo que te estoy diciendo Está en mi corazón Que cuando llega Le envía carta al rey Y se va a su tierra Cuando se va a su tierra Dice Vámonos hombres A ver la tierra ¿Y sabes la palabra Que le dice? No le empieza a decir ¿Qué ha pasado? No, no, no ¿Por qué tanto Tanta piedra tirada? No Solo dice la palabra Nene Tener ánimo Gloria Tener ánimo Tener ánimo ¿Sabes por qué? Porque hoy en la iglesia De Villaverde Necesitamos gente con ánimo Hoy en la iglesia De Villaverde Necesitamos gente con ánimo ¿Sabes por qué? Porque no necesitamos A los tobías Y a los desampadados Que desaniven al pueblo Esos que decían No, no vais a edificar La iglesia no va a ser El levantada Aquí va a quedar en la ruina Pero gracias a Dios Que se levantó a la envía Y le dijo ¡Eh! Tener ánimo Tener ánimo Tener ánimo Tener ánimo Y dice la palabra Que se empezaron a animar Que tendrá el ánimo Que el ánimo Se anima a los demás El que está animado Anima a los demás Y que se empezaron A los que estaban desanimados Se empezaron a animar Y cuando recograron el ánimo Dice Tomaron las patas Gloria Porque tengo que decir algo El que está animado Trae beneficio Por eso te digo algo Recibe esta palabra de Dios Necesitas estar animado Porque trae beneficio Para lo que te arrodilla Dice Nevisia Y cuando el pueblo Estaba animado Se tomaron la espada ¿Sabes para qué? Por si venían los enemigos Porque tengo que decir algo Satanás siempre quiere desanimarte Satanás quiere que no edifiques Satanás quiere verte siempre Derrumbado Tirado Destruido Confesando cosas negativas Pero yo reprendo la obra De los demonios ¿No lo creen? Yo reprendo la obra De los demonios Y yo te animo Y yo te animo En esta tarde Un siervo torpe Llamado Y te dice esta palabra Ten ánimo ¿Sabes por qué? Porque el ánimo Te va a hacer algo ¿Sabes qué? Que lo que ves derribado Vas a empezar a animar Y con ese ánimo Vas a animar Alcalada Ante al lado Y te con una mano Y te tomaban el ladrillo Y empezaban a animar Unos a otros Y empezaban a decir Eh Esta obra es nuestra Esto es nuestro Hay que animar Hay que animar O te animo Iglesia de Villaverde Ten ánimo Ten ánimo Ten ánimo Dios está con nosotros Estas son las cuatro palabras Que yo sentía de Dios Un aplauso Que Dios submetiva